Música Del director de Satanás el reflejo del mal y de un montón de películas de las que nunca oíste hablar llega la obra maestra del género Nación Zombie Interesante Un policía psicótico que asesina mujeres no se sabe bien por qué Un rito voodoo sacado del culo y... Zombies Cinco zombies Una nación de cinco zombies El apocalipsis ha llegado ¿Por qué hay tanta gente incapaz de ver la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? Efectos especiales de última generación y actuaciones dignas de Oscar en un original guión lleno de giros y sorpresas que no te dejarán indiferente ¿Qué tenemos que comer? Pues lo mismo que todo el mundo Una hora y media de película que te parecerán cuatro y todo por el mismo precio ¿Es seguro? Una banda sonora de una calidad incuestionable Nación Zombie Él las mataba pero no esperaba que volvieran de entre los muertos Nación Zombie Con Ganter Siegler Brandon Dean Axel Montgomery Phil Lander Y muchos otros nombres que no has oído ni oirás en tu puta vida Nación Zombie Con la aparición especial de David Hess Quien probablemente perdió alguna apuesta Estoy ocupado La obra magna de Uri Lomel ¡Qué importante! Drama, sangre y tetotas Nación Zombie Próximamente en su videoclub